La primera medalla para España en estos Juegos Olímpicos de Tokio, que acaban de finalizar, ha sido para la deportista de taekwondo, Adriana Cerezo, de tan solo 17 años de edad. Un gran triunfo reforzado por haber sido alcanzado siendo todavía una adolescente. A las pocas horas de su éxito deportivo, los medios de comunicación informaban de que Adriana, como muchos otros estudiantes de su edad un mes antes, se había enfrentado a los exámenes de selectividad obteniendo una magnífica nota, 13 puntos sobre un máximo de 14, rompiendo el estereotipo muy extendido que afirma que es prácticamente imposible compatibilizar la dedicación profesional al deporte y obtener buenos resultados académicos. El ejemplo de esta joven y de otros muchos otros deportistas de élite, con excelentes expedientes académicos en sus estudios, son la mejor prueba de que el rendimiento deportivo y académico, lejos de ser incompatibles, son perfectamente compatibles. Está suficientemente demostrado que la población escolar, que a esas edades se mantiene físicamente activa, consigue efectos beneficiosos en su desarrollo cerebral. Esto se traduce en una mejora en la adquisición de conocimientos en su comprensión y, por lo tanto, en un incremento del rendimiento escolar. La práctica regular de actividad física provoca cambios fisiológicos en el cerebro a nivel neuronal que tienen como consecuencia una mejora de la atención, el procesamiento de la información, su almacenamiento y recuperación, así como en la concentración mental. Además, con el deporte se trabajan valores de competencia personal tan importantes como la perseverancia, la gestión de conflictos, la superación personal, la autodisciplina, etc. Un grupo de investigadores de la Universidad de Granada confirmaron en un reciente estudio que mejorar la capacidad aeróbica y la habilidad motora a través del ejercicio físico de los más pequeños de la casa provoca un mayor volumen de materia gris en numerosas áreas corticales y subcorticales del cerebro. El ejercicio se convierte así en un aliado imprescindible con el que los niños y niñas pueden aprender mejor y más rápido. En un estudio realizado en Estados Unidos donde se analizaron los resultados académicos de 139.000 estudiantes de secundaria, comprobaron que quienes practicaban deporte sacaban mejores notas, se graduaban más y tenían menos abandono escolar. Durante la elaboración de este vídeo he podido comprobar la cantidad de estudios efectuados desde distintos ámbitos de la ciencia, como la psiquiatría, la psicología y la educación física, entre otros, que concluyen que el ejercicio físico y el deporte practicado en la infancia y en la adolescencia favorecen el rendimiento académico y también el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, en ningún caso, dejemos sin deporte a un estudiante con el propósito de que rinda más en sus estudios. Todo lo contrario, fomentemos la práctica deportiva incluso en periodos escolares muy exigentes, como son, por ejemplo, las épocas de exámenes. Con una buena organización y adaptándose a las circunstancias personales del alumnado, en cualquier momento del curso escolar, la actividad física o deportiva es perfectamente compatible y, además, recomendable. En mis 30 años como profesor, he conocido muchos alumnos y alumnas con brillantes expedientes, siendo excelentes deportistas. Y, sin embargo, no recuerdo a nadie que, siendo mal estudiante, haya mejorado por quitarle su actividad deportiva. Para terminar y, como conclusión, afirmar que la práctica deportiva y la exigencia en los estudios son perfectamente compatibles y ambos necesarios. Y, para confirmarlo, tenemos ejemplos como el de esta joven deportista y medallista olímpica Adriana Cerezo. ¡Gracias!